Para hablar de estos temas y para hablar de políticas en esta autoridad moral, y usted tiene autoridad moral, ¿cómo ve México en este momento? ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Estamos en un momento definitorio. Se acabó un periodo histórico y empieza otro. Estoy haciendo un trabajo sobre los ciclos de la historia. Aquí se acaba un ciclo, se acaba el ciclo neoliberal, que ya tenía 36 años. Entonces, empieza otro. Eso es indudable. Una elección de más del 60%. Eso no es ciudadano, es de Madero. Entonces, es un nuevo ciclo histórico. De lo que este gobierno haga, o gane o pierda, va a depender mucho el futuro inmediato de México. Los últimos 20, 30 años, los próximos. Por eso, hay que echar el resto, como dice. Yo lo estoy haciendo, a pesar de que ya no soy joven. Bueno, decía mi abuela que en paz descanse viejos los cerros y reverdecen, don Porfirio.